Preciosa, te llaman los palos y cantan, historia Que porca y tirada, te reconozcan, verdad Preciosa, te llaman los palos y cantan, historia Que porca y tirada, te reconozcan, verdad Preciosa, te llaman los palos y cantan, historia Que porca y tirada, te reconozcan, verdad Preciosa, te llaman los palos y cantan, historia 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 Y mientras tanto tanto tiempo, en fin, cuando eres a mi amor Porque ahora te compreso, porque ahora te compreso Y aunque pase lo que pase, yo seré la torre y reina Yo seré la torre y reina, no te quedas de grande Por el tiempo y reina, no te quedas de grande Yo seré la torre y reina, no te quedas de grande Yo te quiero, tu amor y todo, yo te quiero Yo seré la torre y reina, no te quedas de grande Yo seré la torre y reina, no te quedas de grande Yo seré la torre y reina, no te quedas de grande Yo seré la torre y reina, no te quedas de grande Yo seré la torre y reina, no te quedas de grande ¡Suscríbete! 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 Esto fue preciosa, cantaba con mucho orgullo para ustedes. ¿Fuegan? ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Ave María.